Han llegado a Gaza. Las tropas israelíes se encuentran en el corazón de la ciudad tras llevar a cabo una operación coordinada por tierra, mar y aire. Imágenes difundidas por el ejército de Israel muestran tanques dentro de los límites de la localidad antes de avanzar hacia el centro para tomar la ciudad más grande de la franja de Gaza. En una visita a una base militar, el primer ministro Benjamin Netanyahu aplaudió a las tropas israelíes afirmando que sus acciones desde el ataque perpetrado el 7 de octubre por los combatientes de Hamas habían sido un fenomenal éxito. Tras nuevos ataques aéreos israelíes contra las ciudades meridionales gazatíes de Han Yunis, Rafah y Deir al-Balaj, se informó de la muerte de decenas de personas. Los ataques aéreos siguen arrasando barrios enteros de ciudades en toda la franja de Gaza y asediando la parte sur del territorio a pesar de las órdenes israelíes de evacuar el norte y dirigirse allí. El número de muertos palestinos ha superado los 10.300. Dos terceras partes de ellos son mujeres y menores, según el Ministerio de Sanidad de Palestina. Mientras tanto, la ayuda que llega a la franja de Gaza sigue siendo insuficiente. El martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, informó de que un convoy humanitario formado por cinco camiones y dos de sus vehículos fue atacado cerca de la ciudad de Gaza. El convoy humanitario transportaba suministros médicos vitales para instalaciones sanitarias.